¿Qué es la nivelación académica? Entendemos que la UC es una universidad inclusiva, por ende todos tenemos como alumnos distintos niveles al ingresar y queríamos saber cómo se compromete la UC directamente con esto y también saber cómo es efectivamente la nivelación académica. Hola a todos, buenos días. Bueno, exactamente como tú dices, la vicerectoría académica y específicamente la dirección de inclusión está comprometida con efectivamente la inclusión, el desarrollo pleno de los estudiantes que ingresan a la UC independiente de sus vías de admisión. Y con una graduación efectiva. Por lo tanto, entendemos la nivelación académica como una instancia de apoyo profunda para los estudiantes desde el momento en que ellos se matriculan. Por lo tanto, la invitación que nosotros hacemos es que quienes se matriculan en la UC son estudiantes desde ese momento y pueden participar de actividades de apoyo académico, específicamente en la actualidad de matemáticas, química e introducción a la lectura y escritura académica desde enero. Y con posibilidad también de participar en febrero de algunas actividades para que puedan llegar más preparados en marzo y rendir de la mejor manera posible en sus cursos. Igualmente, durante el año, y hemos ido ampliando los apoyos, también existen tutorías personalizadas, tutorías grupales en las que los estudiantes pueden participar y requerir más apoyo y más acompañamiento a su proceso de aprendizaje. Y Nicole, en cuanto a la descripción, ¿tú nos puedes hacer una breve introducción de lo que es la nivelación académica en cuanto a las distintas áreas? Porque también muchos alumnos podrían tener una base distinta en química, matemática o quizás incluso en letras. Exacto. Cuando los estudiantes se matriculan, se les invita a rendir un diagnóstico. El diagnóstico es de matemática y de química, dependiendo de la carrera en la que ellos ingresan. Entonces, lo que hacemos es que, si bien no son instancias obligatorias, son altamente recomendables y ellos rinden esos diagnósticos, dependiendo de los resultados que obtienen, pueden ser invitados a participar de cursos intensivos. Estos cursos intensivos ocurren en enero, algunos en febrero también, y la idea es que nosotros como universidad podemos detectar cuáles son los apoyos específicos que estos estudiantes requieren y, en el fondo, poder facilitar la participación de ellos. Muchas gracias, Nicole. Bueno, Gracias por ver el video.